Hola que tal, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual utilizaremos el modificador Explode este modificador lo podremos usar para para que objetos se exploten por ejemplo o se destruyan bien, comencemos lo primero será agregar el texto en el panel izquierdo vamos a la pestaña crear create y damos clic en text nos aparecerán estas letras para poder editarlo entramos en modo edición y para poder borrar utilizamos la tecla backspace del teclado y escribimos bien, una vez que tenemos las letras regresamos a object mode y lo que vamos a hacer ahora es convertirlo convertir las letras en malla editable para esto presionamos y dejamos presionado alt y después presionamos c elegimos la segunda opción mesh from cool y si entramos en modo edición podemos ver que ya es malla editable ahora vamos a rotarla presionamos r después x para rotar solo en el eje x y escribimos 90 para rotar 90 grados y aceptamos con enter regresamos a edit mode presionamos a para seleccionar y de nuevo a para seleccionar todo y ahora presionamos e para extruir y aceptamos con enter ahora solamente hacemos que las letras tengan un poco más de que tengan más grosor de nuevo seleccionamos todo y en el panel izquierdo en shading damos click en smooth bien regresamos a object mode y ya tenemos las letras ahora vamos a añadir un sistema de partículas vamos a la pestaña de partículas en el panel derecho y damos click en new para añadir uno nuevo el número lo dejaré así en mil y en start quiero que empiece en el cuadro 80 y que termine en el 200 está bien en la vida de las partículas lifetime lo dejaré en 150 en la opción velocity tenemos normal en emitter geometry esto es para la velocidad de las partículas por ejemplo lo pongo en 5 y si damos play presionamos alt y después a iniciará en el cuadro 80 la animación las partículas bien pausamos ahora vamos a añadir un modificador por eso vamos a la pestaña de modificadores y damos click en add y añadimos el modificador y añadimos el modificador explot esto es lo que hace se empiezan a destruir los objetos regresamos a la pestaña de partículas regresamos a la pestaña de partículas y buscamos render damos click en none para que no renderice las partículas en el modificador vamos a marcar la casilla cat edges y vamos a añadir otro modificador damos click nuevamente y añadimos solidificar lo que hace es añadir grosor para adentro o hacia afuera creo que ahí está bien si damos play de nuevo vamos a ver la animación vamos a añadir un material para esto utilizaré cycles vamos a añadir un material para esto vamos a la pestaña de materiales y añadimos uno nuevo en surface lo cambiaré a glossy para que sea brilloso y el color lo pondré amarillo bien, ahora añadimos un plano escalamos con S y con R rotamos solo en el eje X y teclamos de nuevo 90 para entrar a la vista cámara presionamos 0 en el teclado numérico para poder mover en esta vista tenemos que presionar N y buscar la opción Lock Camera to View y tenemos que marcar la casilla ok, ahora sí ahora voy a añadir un material a este luego damos click en New y en surface le pondré Emission todo lo más lo dejamos así ahora voy a hacer un render para ver que tal se ve bien si queremos hacer una animación por ejemplo aquí en la línea de tiempo yo tengo que inicie en el 1 y que termine en el cuadro 250 para hacer la animación solamente tenemos que dar click en Animation Animación no sin antes elegir la resolución voy a elegir 720p HDTV 720p son 1280 x 720 y también elegimos el formato en que queremos que se haga la animación se puede hacer en formato de imagen o también en formato de video y para la calidad de la animación del render tenemos que subir los samples damos click en Sampling y este es el valor que tenemos que subir si queremos que no se vea tanto ruido en las imágenes yo lo pondré en 100 ten en cuenta que mientras más alto sea el valor también tardará más en hacer el render una vez ya también tenemos la opción de elegir donde se guarde donde queremos que se guarde y una vez ya elegido todo esto ya nada más necesitamos darle en en Animation bueno pues eso es todo espero les sea alguna utilidad y hasta la vista gracias a todos gracias a todos